¿Qué es la parábola de Liguera? Por eso, Él da tiempo para la producción, aquí representado por tres años. Pero como Israel no dio fruto, sucedió la catástrofe. Jesús está dando un aviso serio a todos nosotros. Necesitamos llevar la vida en serio. Necesitamos producir fruto. No podemos pasar la vida en una actitud de mediocridad. Debemos vivir para el propósito de Dios. Y ciertamente eso incluye una vida productiva para su reino. A continuación, sucede la cura de una señora enferma desde hacía 18 años. Esa señora no podía levantarse completamente. Movido por compasión, Jesús curó a la mujer. Y por causa de esta cura, Él fue acusado de transgredir el sábado. El maestro dice, ustedes son hipócritas, ustedes son falsos, ustedes tienen compasión de su animal, liberándolo para el sábado, pero no son capaces de demostrar compasión por esta señora, que hace 18 años es prisionera. Esta señora es hija de Abraham y por lo tanto es infinitamente más valiosa que un animal. Si ustedes son tan cuidadosos con los animales, deberían ser más bondadosos aún con las personas. Lo que más impacta en la narrativa es que el jefe de la sinagoga fue rápido en criticar a Jesús, que sanó a la mujer, pero no demostró el mínimo interés en ayudar a esta señora, que hacía años vivía en gran necesidad. Eso demuestra que necesitamos cuidar para que nuestra vida religiosa no se convierta en un mero cumplimiento de ritos y ceremonias, olvidándonos de demostrar el amor práctico por las personas. Que en el día de hoy, tú puedas disfrutar del cuidado del Padre Celestial.